Esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o me engañas solo sé que vi llover vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave una ave enamorada. Daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o me engañas solo sé que vi llover vi gente correr y no estabas tú. No. 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 Gracias por ver el video.